Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Gracias. Sim, cuídate mucho. Muy buenos días. Aquí seguimos. Regresamos contigo en un minutito más porque vamos directamente con Brenda Morales y los trascendidos de la prensa de este sábado, 3 de julio. Los trascendidos de la prensa. Así es Jaime, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y los abrazo a la distancia. ¿Qué les parece si vemos cómo están los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 3 de julio? Bajo Reserva del Universal. El truco de las encuestas Gansito. Largo levante de cejas generó ayer entre encuestadores profesionales la encuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió en su balance de gobierno. Uno de los muchos que hace al año, en el que supuestamente el 72% de las personas votaría a favor de que continúe en el gobierno frente a una eventual revocación de mandato. Fue hasta ayer que se conoció mayor detalle metodológico de la encuesta, el cual confirma que el estudio tiene un tufo a Gansito. AMLO presentó estas cifras como una muestra representativa de la opinión nacional. Sin embargo, una tercera parte de los encuestados, 34.4%, tienen más de 60 años. Un sector de la población que agrupa a 11% de los mexicanos. Además, 72% de los consultados fueron clasificados como clase baja, mientras que 22% fueron de clase media. Dos categorías difíciles de definir o con mucho margen de arbitrariedad para hacerlo. ¿Será que los resultados tuvieron alguna relación con el tipo de muestra a la que se decidió encuestar? Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. A ver, a ver, ¿cómo está eso que dijo Andrés Manuel López Obrador de que hay estados donde operan los cárteles del narcotráfico y que aquí no hay tantos homicidios porque no se enfrentan entre ellos? ¿Acaso debemos entender que lo deseable es que el crimen organizado tenga el control completo del mercado ilegal en un territorio dado para que así no se maten entre ellos y disminuya la violencia? Porque eso sería tanto como aceptar que el gobierno ya dobló las manos y dejará de ejercer su función exclusiva de garantizar la seguridad pública para dejar el asunto en las manos de los cárteles y su capacidad de establecer una Pax Narca a fuerza de someter a sus rivales y a los ciudadanos. Trascendió de milenio. Trascendió que Claudia Sheinbaum acudió a recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer un día después de cortar rabo y oreja durante el mensaje presidencial con motivo de los tres años del triunfo electoral y luego en un acto nocturno en el que fue aclamada a la voz de presidenta, presidenta por la militancia de Morena reunida en el Auditorio Nacional. Eso sí, ayer muy propia dijo que nada de eso tiene que ver con destapes ni pre-destapes porque está enfocada en su gestión al frente de la jefatura de gobierno capitalino. ¡Ándele pues! Rayuela de la jornada. Por lo visto, el camino para llegar a la soberanía energética está lleno de minas, pero eso no significa que no se pueda alcanzar. Bueno, con lo que amanece la prensa esta mañana, ya nos lo puso sobre la mesa nuestra compañera Brenda Morales y bueno, pues ahí estamos con muchos de los temas que se han vivido a lo largo de las últimas horas. Ya lo decíamos de los estragos y la lluvia. Ayer veíamos estas imágenes que se dieron a conocer a través de redes sociales en el Bajo Puente del Walmart, ahí en el Circuito Metalurgistas, en Ciudad Satélite, esto es abajo del periférico. Esta parte, para quien conoce por ese rumbo, seguramente hubiera...